Las calles, plazas y portales del centro de Pátzcuaro lucieron plenas de visitantes que disfrutaron nuevamente de un típico domingo familiar en este pueblo mágico de Michoacán a dos semanas de implementado el operativo de seguridad federal en Michoacán. Bueno, nosotros cuando nos ha tocado venir es entre viernes y domingo y Pátzcuaro a mí se me hace hermoso y se me hace, bueno, demasiado seguro. Aquí el centro se me hace muy seguro. De verdad los invito a venir. Sí, no debe de haber preocupación porque se ve que hay inseguridad. Inclusive en las carreteras también hay inseguridad. Al regresar la seguridad en las carreteras, turistas procedentes de diversos lugares, en su mayoría de la capital michoacana, disfrutan visitar este poblado típico y gozar lo que califican como un domingo familiar. Yo nunca he tenido ninguna experiencia mala aquí. ¿Familia? ¿Casi siempre? ¿Puras familias? Sí, si hubiera una situación así de inseguridad como en algunos medios se ha manejado, es que matan y todo eso, no. No habría tantas personas como los encuentros en la plaza. Ríos de gente caminando por las plazas y calles empedradas, niños jugando en los jardines, parejas paseando de la mano y comensales degustando la gastronomía regional. Visita obligada para los turistas son las plazas Vasco de Quiroga, los portales con su tradicional nieve de pasta, la Casa de los Once Patios, con artesanías de la región y la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Es un gusto y no se la acaban, hay mucho que ver, los edificios están muy bonitos, las iglesias, hay una casa que tiene 11 patios que nunca la acabas de ver, o sea, está muy bonito todo. La plaza que es la Jertudis Bocanegra, la de atrás, la comida es riquísima, las enchiladas, el atole de grano se me hace riquísimo. En Pátzcuaro nos gusta ir al muelle, nos gusta mucho la zona del centro, se me hace increíble, un templo que está hacia arriba se me hace muy bonito. A menos de una hora de la capital michoacana se ubica Pátzcuaro, joya de la arquitectura colonial con monumentos religiosos de estilo barroco y neoclásico en excelente estado de conservación, además de sus construcciones de adobe y teja que le brindan un singular aspecto en armonía con plazas y fuentes. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.